Bueno, todos los aspectos técnicos los va a dar el comandante, porque es lo que corresponde, pero le podemos decir que estamos todavía trabajando sobre cuatro puntos que no son críticos, está mediadamente controlado, obviamente hay que actuar rápido para que las temperaturas, el viento no sean desfavorables a lo largo del día. Tenemos desde la corporación municipal, desde los dispositivos de salud, estamos coordinando todos los puntos OIRS, que son todos los servicios, desde la persona que necesita sacar registro civil, hasta la persona que necesita vacunarse, para poder retirar todos los escombros. Fuimos a hacer un mapeo. Fuimos a hacer un mapeo de todos los puntos estratégicos, donde ponen los servicios, los puntos de hidratación, ya está llegando ESVAL, estamos coordinando colaciones, colaciones frías, están llegando operaciones y servicios, con retroexcavadoras, cargadores frontales, y todo lo que son las disposiciones, bateas, etcétera, etcétera, para sacar rápidamente los escombros. Y viene un ejército, básicamente, de personas profesionales acreditadas por el Ministerio de Desarrollo Social, principalmente en un inicio del municipio de Viña del Mar, para levantar las fichas básicas de emergencia. ¿Qué es esto? Lo que nos permite levantar catastro y ahí responderle a todos ustedes cuántas familias, cuántos afectados, cuántas casas son. Es una noticia que está en desarrollo. Hasta que no tengamos información de la ficha básica de emergencia, todo es especulación. Nosotros estamos manejando un rango, por el tacto que tienen, no los equipos operativos, tácticos de carabineros, pero principalmente bomberos y del municipio, en un rango de 200 a 500 casas. Esto es de Gregorio Marañón, Tranquesur y Parcela 15, 1, 15, 2, que son los sectores principalmente acreditados. Pero esos datos en concreto se les van a entregar por los canales oficiales una vez que tengamos levantado nuestras fichas básicas de emergencia. Nosotros a las 5 de la mañana tuvimos una sesión cobrir y ahí determinamos que eran 131, que es la información oficial ratificada en base al trabajo que tenemos con las propias comunidades. Esa es información ratificada, que tenemos certificada por el trabajo con las juntas de vecinos, en conjunto con el municipio, 131 que están plenamente certificadas, pero son muchísimas más. Por eso estamos manejando rangos de 200 a 500 casas. ¿Sí? ¿Destruidas? ¿Acelte 15 de ese rango? ¿Acelte 15 de esa rango? No, completamente destruidas. O sea, tuvimos aquí, yo les quiero decir, la suerte. Obviamente el comandante va a dar las instrucciones, pero si bien el fuego avanzó hacia el norte y llegando incluso a la Quinta Vergara, hoy día cientos de casas, miles de viviendas se salvaron gracias a que la proyección del fuego fue hacia el norte y hoy día básicamente las casas que desaparecieron son las de los bordes, hacia el norte, o sea, hacia el poniente y hacia el oriente. Pero aquí quiero dar información para la tranquilidad de los vecinos. Está subiendo dispositivos de salud, está operaciones y servicios. Vienen ahora todos los profesionales acreditados y acreditadas para levantar las fichas vecinales y yo me voy a quedar acá. Todo el municipio, las unidades del Estado están siendo coordinadas y van a llegar acá. Mensaje número dos importante. Seguramente esto está siendo transmitido en muchos lugares del país por televisión, por radio. Por favor, si usted quiere ser voluntaria o voluntario, no agarre sus cosas y suba. Necesita ser acreditado y acreditada. Hay riesgos, hay riesgos de corte, necesita tener implementación, digamos, elementos de protección personal. Ya estábamos arriba con vecinos, muchos de ellos cortados. Estábamos trabajando con dispositivos de la Torre y de Brigida Zavala. Una persona cortada significa que tenemos un médico, tenemos que trasladarlo y todos nuestros servicios se empiezan a apretar. Para eso es importante, necesitamos manos, sí, pero hagámoslo de manera organizada. ¿Alcaldesa te deja esta hora? Perfecto. Tenemos con fuentes certificadas 131 viviendas de la parcela 15.1, 15.2 y de otro sector que no recuerdo en este momento, pero son 131 hasta anoche certificadas por un trabajo que tenemos con la comunidad. Pero, por lo que es evidente y el despliegue táctico que ha tenido Bombero, nosotros estamos trabajando sobre un rango de 200 a 800, 500 casas. Cuando esta información, para que ustedes también nos estén presionando en todo momento con esto y se puedan manejar cifras erróneas, esto se va a tener que detectar con fichas básicas de emergencia. Y ahora está subiendo todo el profesional acreditado a certificar, a trabajar con las comunidades, las juntas de vecinos, a determinar las familias, cuándo se quemaron, cuál es la necesidad, para que ahí manejemos los datos de manera correcta. ¿Alcaldesa, una información al respecto? El almirante que está a cargo de todo el despliegue táctico y operativo tiene la dimensión de la seguridad súper trabajada. Él pretende tener un operativo en un radio cuidando el perímetro de operaciones con seguridad y también tenemos seguridad municipal. Obviamente, tenemos que estar cuidando a los vecinos que hoy día, en este momento, están levantando sus casas y que están sacando los escombros. Hay que ir a cuidarlos. Siempre hay situaciones de riesgo y tenemos que bajar el máximo la cantidad de riesgo y vamos a estar trabajando para que eso no suceda. Por lo pronto, yo no manejo información oficial y espero que pueda ser comunicada precisamente por carabineros quienes tienen esa información y están trabajando con seguridad pública. Uno, se está trabajando con la Fiscalía, con la Fiscal Vivian Quiñones, estamos trabajando con la PDI, con la Prefecto Sandra y estamos trabajando con carabineros de modo tal de poder recibir todas las presuntas desapariciones para empezar el proceso investigativo y respecto de las personas que efectivamente fallecieron en este momento, prefiero guardar la discreción. Hubo personas que no alcanzaron a escapar y hay personas que están claramente identificadas, pero les pido que esta información vamos a mantenerla reservada. Hay que mantener el control de esa información y la van a dar carabineros, la van a dar los organismos que corresponden. Eso claramente ha sucedido, pero tenemos que mantenerlo, yo diría con mucha discreción, por favor. Alcaldesa, brevemente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. En estos momentos, la actual de la emergencia es parcialmente controlada, se están trabajando en todo el perímetro de la emergencia, tenemos en estos momentos 40 unidades del cuerpo homero de Viña del Mar, Santiago y de la región de Valparaíso. En estos momentos lo encontramos dentro del control con algunos riesgos y puntos calientes y altas temperaturas, y en estos momentos los carros están trabajando en bajar esas temperaturas. ¿Hay peligro de que el fuego se vuelva a propagar a viviendas, a más sectores foractales? Estamos trabajando rápidamente en los puntos calientes, porque si sale el viento se nos prenden las pavesas y ese es el miedo que tenemos en estos momentos. Sí, la verdad que donde no pueden trabajar bomberos están trabajando los helicópteros y los aviones con CONAF. ¿Ha ingresado bomberos o corroborado de personas en plural, le pregunto, comandante, fallecidas? En estos momentos no, en estos momentos no tenemos personas fallecidas, y bomberos están trabajando y apoyando a la gente que se les quemó las casas. En realidad ese es el mayor problema, porque hay muchos puntos calientes en las casas afectadas. Comandante, ¿cuál es la proyección que se tiene para el día de hoy, y tomando en cuenta la alta temperatura, el viento también? La verdad es que tenemos un antecedente que hay viento sobre los 50 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde, por eso estamos trabajando rápidamente para que, y además que las temperaturas van a ser las mismas de ayer, por eso estamos trabajando rápidamente en controlar esta emergencia. Bueno, ayer tuvimos un despliegue de 150 unidades y casi 900 bomberos, y hoy en día 40 unidades, en el día de hoy 40 unidades con un aproximado de 100 bomberos.